Hola gente, antes de 2018 y durante mucho tiempo existió un pacto no reconocido, por lo menos públicamente, en el cual la idea básica era que Ortega usaría el poder del estado de Nicaragua para frenar la migración proveniente de Sudamérica, pero que no solo incluía a los venezolanos, sino también a los haitianos, cubanos y demás migrantes de países africanos que de alguna u otra forma arribaban a América del Sur para continuar su camino de manera irregular hasta Estados Unidos. A cambio de servirle como guardia fronteriza a sus vecinos del norte, a Ortega lo dejaban hacer prácticamente lo que quisiera a lo interno de Nicaragua. Un trato cínico y nefasto para los nicas y los mismos migrantes, pero razonable, entre comillas, para los fanáticos de esa indolente excusa para barbaridades que pasa por el apodo de realpolitik. Pero abría el 2018, cambió todo eso. El nivel de atrocidades que desde ese momento comenzó a cometer la dictadura de Ortega y Murillo hizo insostenible continuar entendiéndose con ellos y obligó a toda la comunidad internacional a tomar distancia para condenar y sancionar a los carniceros del Carmen. A raíz de eso, Ortega, Murillo y ese andamiaje criminal llamado FSLN recalibraron su política migratoria para matar varios pájaros de un tiro. La necesidad de recuperar plata que perdieron por asesinos, convirtiéndose ahora en coyotes. La venganza hacia los países a quienes ve como enemigos por exigir libertad y democracia mandándoles más migrantes con la idea de que esto les cause una crisis interna a ellos. Y la utilización del chantaje, como era de esperarse de una organización terrorista como el EPSLN, utilizando la presión de la migración como un AK-47 en la mesa de negociación política. Es decir, vos me dejas seguir matando, robando, secuestrando, torturando y desterrando y a cambio yo te cierro de nuevo la llave de la migración irregular o de lo contrario te ataco con ella potenciándola. Es así que ahora vemos miles de miles de ciudadanos de países que están igual o más hechos mierda que nosotros, de repente llegando supuestamente a turistear a Nicaragua. Por supuesto que un haitiano o un cubano no llega a ver volcanes ni guardabarrancos, llega a agarrar un bus en cuanto pueda con destino a la frontera con Estados Unidos. La comunidad internacional no puede ceder al chantaje de los carniceros del Carmen. Tampoco puede seguir permitiendo la burda explotación de migrantes a la que se dedica Ortega. La única solución de largo plazo es hacer responsable a la dictadura del FSLN de todos sus crímenes incluyendo este y presionarla cada vez más hasta lograr liberar a Nicaragua de ella. Es lo que le conviene no solo a Nicaragua, sino a toda la región. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chau. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!